¡Adiós! ¡Alpaches mijoneros! ¡Hola! Hola. Distinguida representante del sector femenil de la raza totonaca. Te doy las gracias sinceras por abrir. Acuérdame de darte tu propina, ¿ok? ¿Por qué no podías entrar? Mira, una cureta, algo le pasó a mi control remoto que me había en la puerta. Una de dos. O se desprogramó o se le bajó la pila como a este baba loca, babosa.